No subestimes al mar cuando retrocede Hay gente en banda alucinándome, yo sigo lacrándome Así que mejor no te la comas menor No subestimes al mar cuando retrocede Burda de gente alucinándome, yo sigo lacrándome Así que mejor no te la comas menor Fíjate bien a quien quieres meterle el tango Que solo por un rango yo ando botándome como el fango Imposible que olvide de dónde vengo Porque ahí me mantengo Solo que ahora estoy más seguro de lo que doy y tengo Yo no camino haciendo el rengo porque piso seguro Al igual que todas las canciones que de noche estructuro Pensando en el futuro y qué será de mi mañana Por eso enfocaré mis canciones, yo me tiro la pana Pero, pero a la firme puedo Y si es que no lo hago no es por miedo Solo procuro no encasillarme en ese enredo de Mírame que yo te tiro para ver qué responde Diciendo ser más under cuando todo el mundo sabe que solo son De pura fantasía Pero eso está desde que yo existía Y te doy garantía que no podrás con eso hoy día A los verdaderos no les funciona esa psicología Por eso es que mis rimas siempre se mantienen en vigía De todos aquellos que andan buscándose raptar Ya basta, hay otras maneras del tiempo gastar Quítense todos los que están solo para molestar Tú y los tuyos de un calvario lograrán representar Todo aquello que dices debes siempre analizar Porque tus hijos cuando sean grandes se van a avergonzar Así que a pensar antes de hablar y mucho más para grabar Fíjate bien a quien tú quieres difamar Yo no le paro balón a lo que digan esos changos Sigo haciéndola con la gente en la puerta de mango Pasan los bandidos en moto escuchando a Ñengo Yo soy de surquillo y orgulloso lo sostengo Y es que cada vez que yo tengo el mic en mano Te hablo de mi hermano y de todo aquel que no se encuentra en territorio peruano Por eso es que cada vez que la libre está lleno Suelo marcar mi terreno con algo que está muy bueno No subestimes al mar cuando retrocede No salgan sin paraguas que en cualquier momento llueve Hay gente en banda alucinándome Yo sigo lacrándome Así que mejor no te la hago más menor No subestimes al mar cuando retrocede No salgan sin paraguas que en cualquier momento llueve Hay gente en banda alucinándome Yo sigo lacrándome Así que mejor no te la hago más menor Giga Panda G G G G A El esqueleto ha vuelto con el pensamiento desenvuelto El rap what the hell is that Stop me you think motherfucker Convive esto es imposible Yo voy a todo galope Y construyo con bloques de sapiencia Un mundo en mi conciencia Todavía no hay topes que me enfoques más Inteligencia I know that them wanna battle with me Pero no hablan claro Pues temen a que Steve les acabe el pic Digga es mi pic Bang para nada Flaco que cuando andas con la rima Te puede dar una zapara panda Calma que no cunda el panic Bajen la velocidad pa' que no les pase lo que al Titanic I'm like tsunami Pero con sigilo No subestimes al mar Y menos cuando esté tranquilo Tengo mil Infinitas cosas importantes Para venir a parar mi avance Por dejar colar farsante Ground my way O la centella va a impactarte No creo en estrellas Y en huellas de quien se cree gigante Todo es un desastre en lo que al pensar se respecta El respeto va según a lo que digan las encuestas Giga Van The Sky Un personaje que detectan Solo porque mi diestra Mientras más se escribe más se advierta No puede estar en silencio La situación rap me pide Primero están mis hijas Y nada hará que las descuide Si hay alguna adversidad Déjensela a Gerardo Steven Pa' que vean como una victoriosa salida consigue No subestimes al mar cuando retrocede No salgan sin paraguas que en cualquier momento llueve Hay gente en banda alucinándome Yo sigo lacrándome Así que mejor no te la hago más menor No subestimes al mar cuando retrocede No salgan sin paraguas que en cualquier momento llueve Hay gente en banda alucinándome, yo sigo latrándome, así que mejor no te lo hago más menor Gracias por ver el video